Si eres del signo de Tauro, sale la carta de la justicia, una carta que te hace tratar en lo posible de ser objetivo. Pero mira bien, mira bien, trata de actuar de verdad, de manera concisa y precisa. Como dicen por allí, al César lo que es del César, si estás en estos momentos en una situación donde no sabes qué hacer, observa de una forma de verdad neutra, clara, sin tanta emocionalidad, si eres del signo de Tauro, para que puedas decidir. Ojo, aquí la sabiduría y la experiencia ya te está dando muchísima información, si eres del signo de Tauro. Lo que pasa es que, no sé, estás como indeciso y al final de este mes tú vas a decir, bueno, mira, ya se acabó esta historia. Quiera o no, me voy de un lugar, me voy de otro o decido que una persona se retire de mi lado o se retire de otro. Si eres del signo de Tauro, entrega todas esas preocupaciones a una velita blanca y lo que quieras activar o lo que quieras que suceda, actívalo con una velita roja para que por un lado estés limpiando y por el otro lleguen las respuestas de lo que necesitas ver. ¡Gracias! ¡Gracias!